Serie. Política. El tema. El amo. 2021-07-31. Los títeres son necesarios. ¿Votar para llevar a juicio a un títere? ¿Y al titiritero quién lo enjuicia? Una mujer sexoservidora ofrece sus servicios a quien le paga. Y no importa si el cliente es extranjero, la sexoservidora le vende todo. La propina, parece que es más jugosa si viene de un cliente extranjero. Ahora, declaramos respecto a esta votación para aprobar que se aclaren los hechos del pasado. Es para dar desahogo a la rabia acumulada del pueblo que fue violentado, es para preparar al pueblo para que nunca más se deje manipular. Y es que revivir a todos esos sátrapas de la historia y sus pandillas, para juzgarlos y en último caso castigarlos, es algo ridículo. No podrán castigar a toda esa muchedumbre que se aprovechó de las condiciones corruptas de ese tiempo. Rastrear hacia el pasado la fortuna de una familia actual, puede ser que se originó en crímenes, mafia, violencia, traiciones a la patria. Porque detrás de todo rico, como ya se ha dicho antes, seguramente hay corrupción. Estos sujetos, exmandatarios, son los que pusieron la cara para perpetrar desmanes sin que nadie pudiera confrontarlos, como si fueran monarcas absolutos. Detrás de ellos, hubo y hay miles de mexicanos rateros y pandilleros, que son políticos ricos, ricos de abolengo, los amos de México. Estos tipos, cargan con el estigma de ser una parte de la historia infame, la desgracia de un pueblo mexicano estupidizado con fútbol y telenovelas. Es respetable mantenerse al margen y no votar para que sus acciones sean clarificadas, pero mantenerse frío ante tantas afrentas, usted sabrá cómo llamar a esa actitud. ¿Cuántas familias de ricos que fueron apoyados por acciones políticas de estos tipejos andarán ahí afuera, en el país y aún siguen abusando? ¿Cuántas familias fueron arruinadas económicamente? ¿Cuántos mexicanos fueron condenados a nacer y morir en la miseria? Y repito, estos sujetos no son la cabeza, solo son el muñeco del titiritero. El titiritero está atrás, y tal vez, desde otro país está dando las órdenes y dirigiendo a las masas de mexicanos embrutecidos.